Yo siempre me he dedicado a los trabajos así como tipo manuales, por decir algo. Un tiempo en que me dediqué a la mecánica automotriz y después me dediqué a la ingeniería industrial. Y esto pues se tiene en ambos de las dos cosas. Se podría llamar que es mecánica en general. Entonces, como de muy chico yo empecé aquí con mi papá a trabajar en un tiempo, pues se vuelve una pasión la relojería. Ver tanto tipo de relojes, tanto tipo de maquinaria, la historia que existe en cada reloj o de cada marca. Y pues bueno, muchas veces para ciertas personas sus relojes terminan siendo objetos muy personales, con un apego sentimental que vienen de los abuelos, tatarabuelos. Y pues hay una historia que ya me ha tocado estar aquí viviendo en el negocio. En la cuestión de la vida cotidiana, pues el tiempo es muy importante porque todo...